Bueno, bueno, ¿cómo estamos? Mira, estamos en su casa de César y él niega, pero creo que va a llegar ahorita, guacho. Mira, ya llegaron todos tardes y todos, mi gente. Míralos. Mira, ahí llegó su mamá también, mira, todo tarde. ¿Por qué estás tardando? ¿Dónde está Zenni? ¡Ren, forest! ¿Dónde está el agua? ¿Por qué está creciendo? ¿Qué te lo haré? Ok, though. ¿Verdad ahora? Es que es la primera vez. Sí. ¿Se o a BBC? ¿Se o a BBC? Porque tú tienes a BBC. ¿Será la BBC? ¿Debería haberme hecho un 거? Es tu BBC. Ok, ¿qué countless? ¿Dónde te oí? No. ¿Qué te oí? Yo tengo black tea. ¡Suscríbete! 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 Dani no se bañó hace dos días Se estaba bañando Me falta ser por él En las cumbres de un verde mezquite Andamos mi gente Andamos en vlog 9 pero ahorita andamos esperando afuera su casa de dani porque como siempre tarda un chingo sí como no pero ahorita se acaba de bañar y se acaba para unos 10 minutos por ahí pero mientras eso me dijo voy a agarrar poquito gas unos chips pero todavía no sale como siempre mira que increíble mira ya salió míralo buenos días buenos días is he pink hey yo buenos días bro chill let's go you ready what you get you got the stuff you got the stuff hey don't drop it don't drop it sir las comres de un verde mezquite we're on the way to sessence house but i don't know the driveway why are you late why are you always late daddy no comment i don't know supposedly he can't hear us with the mud daddy no se lava los huevos hey hey we better not die we don't have a toberon you broke it bro let me ride after that i think he's scared i think he took your quad go play go play the toloche bro i'm about i'm about to take his toloche no cap we need a new tobero he's gonna die i'm about to take his toloche and sell it and get a new one but i don't know if he's going to crash i'm about to leave a little better after that ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy gente! Estamos aquí ¿Está bien? Sí ¿Está bien? No quiero comer ¡Muy gente! ¡Muy gente! ¡Muy gente! ¡Muy gente! ¡Muy gente! ¡Muy gente! Queremos acomodarlo para grabar ¿Cómo no verán? ¿Cómo puede decir? ¡Sale el vlog! ¿Cómo va? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy gente! El ascombros de un verde mezquite Bueno, mi gente, aquí andamos esperando En la casa de Ulises Pues mi casa propiamente, pero Aquí andamos esperando a César que nos recoge Pero él también Toda la gente Llega tarde y todo Pero aquí vamos a esperar Y luego hago vlog Cuando ya esté de fuera pues Pero como no Ahorita salimos Ya acaban de llegar mi gente Pero ya están afuera esperándonos No tiene que insombrar y todo Ya se me cierra la puerta Espérate, espérate Espérate, espérate Todas las tardes Otra vez Vamos a ver cómo está ¿Por qué su vecino está limpio en el sidewalk Si es todavía va a caer? ¿Soy el coro? No, no No, no ¿Se ve ahí por el coro? No, no No, no ¿Compas, David? ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Sabes cuál es el vlog? ¿Lon? Sí, 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 sí ¿El vlog? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿En el 100? Sí, tengo que ir muy rápido Tengo que ir a pegar mis pantas Porque tengo los falsos ¿De acuerdo? ¿No? Cuidado Me, too ¿Va bien? 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 Chau. Vamos contigo también. Vamos con el compadre. Chau. 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 Vamos con el compadre. Chau. 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí viene. ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Este! ¡Este! ¡Ala del barrio! ¡No! ¡Ala del barrio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esta y todo! ¡Una, dos, 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 dos! ¡Abajo! ¡Abajo! Muy sexy, para arriba Mucha ropa Mucha ropa Vamos a ir, vamos a ir Puuuuuuuck I would just imagine a shit I would just like crying for you i don't feel like my balls huh monday so what do you gotta say we just finished the five hour game how do you feel it was a little good it was i felt accomplished today hey you're looking missed out though you know why you know why we can't say we can't say a couple people hey guys what are you drinking i've been drinking wine tea man hey i have other videos i have other videos como verde mes ¿Qué es tuyo? ¿Qué es el piso? ¿Qué? El cámara está girando ¿Vale? 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 Vamos a ir a grabar las canciones que grabamos Viva, viva, viva Vamos a grabar con Pani duras horas Que apenas está bañando Anyway, here we got Child services don't call I got my pajamas I got my pajamas I got my pajamas Shut up, shut up Shut up, shut up Look at this The muscles are dull Nah, I'm just playing Put it right there Daddy Daddy What did you get? A 4 or a 3? Did you get a 4 or 3? Hey, do a spin for me Hey Hey I think he's a little mad That's not No soy famoso Ni lo quiero ser Pero si la goza Ya es muy buen nivel